Ah, eh, eh, guarteteado, es, es el guarteto loco, vamos Me extrañarás como el jardineta y el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas, me extrañarás amor y ya lo verás Me extrañarás como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas de amor, sexo y pasión en mi habitación Me extrañarás amor cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Arriba tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Si, me extrañarás, si, guarteteado, me extrañarás como el jardineta y el verde primavera Ya lo verás como se extrañan esas noches sin estrellas, me extrañarás amor y ya lo verás Me extrañarás como el otoño extrañar esas hojas secas Como se extrañar esas mañanas eternas de amor, sexo y pasión en mi habitación Me extrañarás amor cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo mar abierto Me extrañarás amor cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Eso A ver, a ver como cuarteteamos en la capital, loco Para vos angelitos de mi vida